hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad resolveremos la siguiente pregunta que nos dice qué es la propiedad de convexidad bueno nosotros debemos recordar que toda tecnología regular cumple siempre con dos propiedades una de ellas en la monotonicidad y otra de ellas en la convexidad la definición de convexidad nos dice lo siguiente nos dice que la media ponderada y la media ponderada de dos diferentes combinaciones y la media ponderada de dos diferentes combinaciones de los factores de producción debe generar por lo menos y por lo menos el mismo nivel de producción entonces esa es la definición de la convexidad la combina la la media ponderada es decir el promedio de dos diferentes combinaciones de los factores debería generar por lo menos el mismo nivel de producción es decir si dentro de una isocuanta yo elijo dos diferentes combinaciones de los factores de producción es decir dos diferentes puntos dos diferentes puntos coma la media de estos al promedio de estos puntos la media de estos debe tener el mismo nivel o mayor nivel de producción en otras palabras si en otras palabras en otras palabras coma la media debe ubicarse debe ubicarse sobre la misma isocuanta o a la derecha o a la derecha entonces eso es lo que nosotros deberíamos saber sobre la convexidad si en una isocuanta yo elijo dos diferentes puntos que representan a dos combinaciones diferentes de los factores y los promedio estos dos puntos con el punto medio de geometría entonces ese punto medio debe encontrarse o sobre la isocuanta que significaría el mismo nivel o a la derecha de la isocuanta que significaría un mayor nivel de producción esa es la convexidad bien espero que el vídeo te haya parecido útil además de entretenido que sigas visitando el canal que sigas encontrando vídeos interesantes y nos vemos en una próxima oportunidad chau chau